Es un simposio que hemos hecho auspiciado también por el Instituto Provincial del Seguro en los 70 años de vida que se conmemoran este año y tiene que ver con reunir a escultores de todo el mundo y poder generar una interacción entre quien realiza una obra y quien quiera ver todo el proceso, cómo se construye la misma, verlo a través de nuestras escuelas con los chicos que puedan apreciar cómo el arte se trabaja con las manos y con la mente y que también sirve de disparador para muchos chicos jóvenes o no tan jóvenes que quieren encontrar un camino a través del arte, tener a veces una ambición de poder llevar adelante una obra y ver que es posible y conversar con el escultor nos da esta posibilidad, esta interacción que es muy positiva, que es muy buena y que además las obras después quedan para contribuir y formar parte del patrimonio cultural. Estamos recorriendo la provincia, dialogando con los vecinos, la recepción siempre es muy buena y también estamos dialogando con nuestros dirigentes en el marco de nuestro espacio. Quedan pocos días, pero también lo que se hizo fue mucho y creer, además de sintetizar esta posibilidad de las diversas miradas que construyen el frente, tiene que ver también con todo lo que hicimos, con la construcción de un Estado presente que transformó la realidad de muchos entrerrianos a los que ahora cuando vamos a cada rincón del territorio nos encontramos y agradece y de alguna manera visualiza todo lo mucho que se hizo. Gracias. 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 Gracias.